Francisco Pizarro la llamó la ciudad de los reyes, después le cambiaron el nombre y en realidad quedó el de la Lima, por la fruta. Es un buen tópico charlar con algún peruano que es la Limi, que es el limón, teniendo en cuenta. Yo soy Mauro, mis amigos, bienvenidos a Amor al Destino, en la capital del Perú, en la bellísima Lima. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Es lindo otra vez, dando cuenta por el mundo. Después de mucho tiempo, es lindo volver a salir al mundo, mis amigos. Acá estamos, en la capital del Perú, en Lima. ¿Qué estoy haciendo? Un walking tour. Estoy por tomar el bus rumbo al centro histórico. Claro, me alojé en el hostel de la Cadena Celina, en el barrio de Miraflores. Al final vas a tener un review del hostel. Y dentro de las alternativas que me brindaban, estaba este walking tour. La verdad que está bueno, porque tenía poco tiempo y quería no solo conocer el centro histórico, sino también relacionarme un poco más con su historia. El tour estaba en inglés y en español. Y, claro, no incluye el transporte público. Pero tranquilos, que los guías te hacen todo muy accesible y te ayudan. El casco histórico tiene a la Plaza Mayor como centro de todas las miradas y como la postal que todos buscamos. Entender un poco cómo fue la fundación de la ciudad o meterse en lo que Francisco Pizarro ideó al momento de su creación es lo interesante que brinda el tour. El Palacio de Gobierno, la Catedral, la Basílica de San Francisco o el Parque de la Muralla son algunas de sus atracciones. Sí, sí, sí. Degustación de pisco incluida. Unilududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududuudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Terminado el tour, caminás por la peatonal y llegás al Parque San Martín, donde te encontrás con el Monumento al Libertador. Vos sabés que este parque, después del mediodía, se convierte en un centro abierto para manifestaciones políticas o, en caso, para hablar abiertamente de política y exponer tus ideas. Dentro de este día en Lima, algo tenía muy claro. Había llegado al centro en bus, sí, pero la vuelta la quería hacer caminando. Mi destino era volver a Miraflores y llegar a la zona del Parque del Amor. Son de 8 a 9 kilómetros de caminata. No sé si vale la pena, pero yo disfruto de estas cosas. Estar en una capital y caminarla. Encontrarme con cosas que no busco. Creo que algo de todo eso es lo que me resulta divertido. El Parque 7 de Junio se conecta con el Parque Kennedy en Miraflores. Y era domingo. Vos sabés que había una exposición de arte que había tomado casi toda la plaza. Me gustó encontrarme con eso. Ya estaba cerca de mi objetivo. Seguí caminando. Hasta llegar al Parque del Amor. Contemplás la costa. Conectás con el Océano Pacífico. Mirá, una estatua de Paddington. Y sí, no te lo voy a negar. Me metí un rato al shopping del Arcomer. Cierro el recorrido de este día por Lima. Pero te había prometido la review del hostel. Bueno, vamos a conocer el Celina. En este mobro de destino en Lima. Bueno, este es el hostel Celina. Es una cadera internacional que la verdad es muy buena. Como verás, es gigante. Es muy grande. Y por allá enfrente, por aquel lado, hay otro. Por ahí, que es la parte del desayuno y todo eso. La verdad que el lugar es súper lindo, pero no paramos acá. No paramos en el de la otra cuadra, que es más chiquito. Y que podés también utilizar todo lo que tiene este. Te lo voy a mostrar porque es el alojamiento que tenemos en este mobro de destino. Haciendo review hostelera. En la jornada de hoy. La zona que elegimos es el barrio de Miraflores. Y principalmente por practicidad en la movilidad. Es un muy lindo barrio y la verdad que no me arrepiento. Es una muy buena posición para parar en Lima. Y como te decía, la alternativa que tenemos a Celina es la posada Celina. Que es justo en la otra cuadra. Menos de 100 metros de diferencia entre uno y el otro. Y la verdad que es muy práctico. Muy lindo lugar. El desayuno es casi el mismo en los dos, por lo que me decían. Yo pedí la alternativa con desayuno. Ah, que buena que está. Es grande. ¿Sí? Y pedí la alternativa con desayuno. La verdad que muy rico el desayuno. Seguramente vamos a estar viendo imágenes ahora. Mirá que rico estaba eso. Ya, sabe lo que es el desayuno. Muy rico. Igual piola. Chicos, lo tienden. Muy bien. Así que vamos a pegar vuelta. Acá están los muchachos del desayunador. Que está muy bueno. Jugar práctico. Y nos vamos a la habitación. Piso 4. Subimos. Bueno, bien. Vamos a la habitación. Que es la 402. Y adentro. Simple. Como vas a ver. La verdad, pero muy práctica. Es una habitación individual. Tenemos la cama. En acolchado extra. Que está en viola. Cortina con blackout. El blackout es medio polémico. Si te molesta un poco la luz, filtra un poco por los laterales. Tiene aire acondicionado. Detalle no menor. Tomás. Está bueno. Mirá. Tiene para USB. Y tiene. Chan, chan, chan. Sí, multipata. En realidad. Con dos. Con dos veladores. Luz arriba. El wifi anda. Bárbaro. Bien. Y después te dejan dos toallones también. Como verán. Es simple. Pero súper útil. Ah, ¿dónde da esto? A la calle. Querían ver por la duda. Porque siempre quieren ver a qué se ve. No, a la calle. No, a la calle. No se ve nada. Ojo, ojo. Pero visto un poquito de vista a la calle. Viste a la calle. Está piola. Así que es sencillo. Vamos a ver. ¿Tema baño? Dale, vamos a ver baño. Bien. Sencillito. Jamás de mano. ¿Arandamos? Dale. Ducha. Seguimos acá. Y no lo menos lo que hicieron con el vide. Está bueno. Papel muy práctico. La verdad, recién se acaban de bañar alguien. Por lo que estamos viendo. Vidrio totalmente empaneado. Practicidad. Absoluta. Y en este caso, para mí, al lado de la habitación. Que era 402. Un lujo. Bueno, la verdad que es súper, súper práctico el Celina. Muy conforme. Estuve dos días, en realidad. Y la pasé muy bien. Dos días, técnicamente, en realidad fue un día y pico. Un día completo y un ratito solamente. Pero la verdad que la pasé muy bien. Volvería, sin lugar a dudas. En este caso estoy viajando solo. Y muy práctico. Igual si venís con alguien, es muy práctico. Como te digo, en esta parte del hostel, esta es una habitación individual. Con baño y compartido. Es la modalidad. Y terminó saliendo relativamente económico. Te recomiendo que lo chequees a través de cualquier plataforma. Yo lo compré por Booking. Así que, mis amigos, espero que les haya servido esta visita a la posada Celina. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro Indestino. Seguinos, por supuesto. Hay más videos de este viaje a Perú y viajes a otros lugares del mundo. Gracias por la compañía. Quedate con nosotros. Que siempre hay una review nueva. Y más ahora. Mirá, hay unas varias de este viaje a Perú. Dale, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.